¡Vamos! Se va saliendo Un río de su cauce Y somos parte De la descausalización Causalidades O un vendaval de azar Nada me importa Solo sucede Se ha demolido Para más Tira un sonido Hasta el cielo La malarracha Se nos va Si te pones También me muevo Y se saca Por acá Me contamina Cuando respiro El aire Quieto y enfermo Me paraliza El corazón Corazón Habrá Cuando no pasa Yo lejos del viento Porque conmigo Tira un sonido Tira un sonido Y se saca Tira un sonido Y se saca Tira un sonido Yo lejos del viento Yo lejos del viento Yo lejos del viento Y se saca Y se saca Tira un sonido Y se saca Tira un sonido Y se saca Tira un sonido Tira un sonido Tira un sonido Tira un sonido Y se saca Tira un sonido 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 Vamos a hacer el último tema. Espero que haya pasado muy bien.